La batalla de Antitam fue el día más sangriento en la historia del país. Chicos, ¿tienen algo para decir? ¡Respeten el espíritu! ¡Ah! ¡Eso es lo que me gusta escuchar! ¡Corran por sus vidas! ¡Sálvense! Quiere un profesor así lleno de tatuajes por todas partes. Muy bien. Vean, me encantó. Muy bien. Así se hace. Excelente trabajo. Excelente buen trabajo. Muy bien. ¿Puedo hablar con usted? Sí, ¿qué pasa? ¿Conoce algún dato sobre la leucemia? ¿Leucemia? Sí. Es cáncer de la sangre y o de la médula. ¿Por qué? O sea, que se esparce por todo el cuerpo. Es un hecho, sí. ¿Y cuánto tarda en matar a alguien? Creo que es bastante tratable. ¿Por qué preguntas? Sabe que Raquel Kushner tiene leucemia, ¿verdad? ¿Raquel tiene qué? Raquel Kushner tiene leucemia. ¡Suscríbete al canal!